Vamos a seguir escuchando, está Fátima Campo con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Para decirte cositas muy bonitas, corazón, yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche con noche va creciendo más y más y sé que noche con noche va creciendo más y más ¡Que suene bonito! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!